Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a tu canal. Recuerda compartir esta noticia con todos tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Mucha atención que Natalia Durán habló de su más reciente cirugía, noticia que alegró a todos sus seguidores. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. La actriz comentó con sus seguidores su proceso y aseguró que tiene muchas cosas que contar. Desde hace varios meses, la actriz Natalia Durán reveló que padecía cáncer de tiroides y que tendría que someterse a varias cirugías para poder curarse. A pesar de lo difícil de la situación, la actriz siempre se ha mostrado positiva con respecto a los procedimientos que se ha realizado y por ello reaparece en las redes sociales dando una parte de tranquilidad para todos sus seguidores. Me terminaron ya mi cuello muy hermoso y muy bien, muy agradecida, comenzó diciendo la actriz en las historias de Instagram. Además, a modo de humor, aseguró que se le reventó la boca y parecía como si le hubiese realizado un retoque de labios. Les cuento que ya voy más allá de la mitad de mi proceso, tengo mucho que contarles, estoy armando un rompecabezas en el que me he demorado mucho, pero es un rompecabezas muy importante y sé que muchos y muchas vamos a sentirnos identificados con todo este proceso. En un siguiente video muestra la sonda que le han puesto para retener fluidos y bromeas sobre el asco que le produce. Natalia Durán habla de su estado de salud, le dijo que será su próxima y una tercera cirugía para combatir este cáncer. Luego habló de la canción Vas a encontrar del grupo muerto y aseguró que se ha convertido en la banda sonora de su historia y todo lo que ha tenido que pasar en la batalla contra el cáncer. Además, entona algunas partes de la canción. El 6 de septiembre, Durán dio detalles de lo que sería su tercera cirugía. Buenos días mi gente bella, me toca aparecer por acá porque me han escrito muchos mensajes que me ponen muy feliz, pero que no respondo porque estoy muy desconectada, dijo la actriz en una historia de su red social. Asimismo, contó que por estos días se encuentra preparándose para una cirugía. Ha sido mucho tiempo, sobre todo por las hormonas, me siento muy rara, pero con la mejor energía. Ya casi estoy preparada para salir a contarles muchas historias de qué está pasando realmente conmigo. Como creo que muchas mujeres puedan sentirse identificadas conmigo, muchos hombres también pueden aprender de estos temas y como casi todo lo que me está pasando está relacionado con una estructura que nos viene haciendo mucho daño hace mucho tiempo. Además, confesó que todavía queda mucho camino por recorrer en su lucha contra esta enfermedad que padece, pues asegura que va en la mitad de este proceso. La joven confesó que su mamá no se encuentra bien desde hace un largo tiempo, pero resaltó que mantiene la esperanza de que todo saldría bien, dijo la hija de la actriz. Mi mamá viene con una salud muy regular desde hace muchos años a causa de esto y le ha decidido tomarse los exámenes a principios de año. Los médicos diagnosticaron cáncer de pidoides, expresó en su momento. Asimismo, la hija de la actriz relató que una vez se enteraron de la enfermedad de Natalia Durán, toda la familia decidió unirse. Mi mamá siempre me ha apoyado en mi carrera y ha estado orgullosa. Me enseña todo lo que ella sabe. Ha sido mi referente y un apoyo muy importante. Por ahora, la actriz, que ha participado en producciones nacionales e internacionales, siguió batallando contra la enfermedad. Y luego de confirmar que su cáncer hizo metástasis, aseguró que pronto les contará a sus seguidores muchos más detalles y cosas que ha vivido con esta enfermedad, pero que lo hará cuando esté más preparada. El año pasado, la actriz contó por primera vez que padecía de esta enfermedad y aparte tuvieron que hacerle una transfusión de sangre porque la hemoglobina estaba en el piso y estaba caminando de milagro. Esto señaló hace varios tiempos. Luego de su primera cirugía, Mario publicó más detalles de su estado de salud. Yo ya terminando para recuperarme de mi primer cirugía, alistándome para la segunda y una tercera. Y los tratamientos que se vienen comenzó en el momento en las redes sociales. Comenta qué te parece este tema, esta noticia que ha dado hoy la actriz Natalia Durán. Gracias a Dios ha pasado por su tercera cirugía. Todo parece indicar que sigue bien y sigue mejoría. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Dale click en la campana, YouTube te notificará mis nuevos videos. No se te olvide compartirla y dale like.